A raíz de que se diera a conocer otra riña en el Cerezo en menos de 24 horas, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública en Quintana Roo, Juan Pedro Mercader, confirmó que no se trató de un intento de fuga, sino una riña entre internos. Según Juan Pedro Mercader, los protocolos de seguridad no fallaron, pues no se escapó nadie, pues los pleitos entre internos son responsabilidad de ellos. Sin embargo, sí se agredieron y se hizo una revisión a fondo en la que se descubrió armas hechas como puntas. En cuanto al tema del proyecto de la nueva cárcel, comentó que ya ha sido enviado como asunto urgente a la Secretaría de Gobernación, sobre todo por la cantidad de internos que ya se encuentran en el Cerezo de Cancún. El proyecto fue reducido en alcance por la cantidad de recursos que se necesitan y ahora se está haciendo un proyecto menor como para unos 500 internos con 600 millones de pesos. Cabe destacar que el Cerezo de Cancún fue construido para albergar de entre 750 y 800 presos, pero su población actual supera los 2.000. Los hechos del domingo al parecer se originaron por diferencias que prevalecen en tres diferentes grupos por el control hacia el interior de la cárcel, dejando así un saldo de seis heridos y un fallecido en el que la Procuraduría ya se encuentre investigando las causas de la muerte.